El ministro de Justicia de Argentina presentó en la Corte Penal Internacional un informe con denuncias de violaciones a los derechos humanos que habrían ocurrido en Venezuela entre 2014 y 2019. Entre el 24 de julio y el 22 de agosto de ese año, el gobierno argentino recibió 54 testimonios de venezolanos radicados en este país, de ellos 29 encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma vía CNN en español. Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que la ventaja de que la votación sea secreta para elegir a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es que países se pueden unir a favor de no aceptar al régimen de Maduro en la organización. Para el día de hoy se espera esta votación vía TV Venezuela. El general venezolano retirado Hugo El Pollo Carvajal, quien fue jefe de inteligencia del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró que Venezuela entera es ruta del narcotráfico. En entrevista al diario Las Américas, El Pollo señaló que hay intereses del régimen para que estas actividades se desarrollen. El presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila, Carlos Sandoval, indicó que la dirigencia estudiantil realiza las actividades de la ONU. un encuentro nacional para estructurar un movimiento que responda a la esencia autónoma y libre de todas las casas de estudio del país. Explicó que estará conformada por distintos factores sin importar las ideologías políticas a fin de conformar un factor único en contra de la aplicación de políticas del Ejecutivo que tildó de erradas vía Unión Radio. Sandra Castillo, diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico que se sumó a la bancada opositora, aseguró que en el chavismo hay muchas decepciones. La parlamentaria dijo en una entrevista con el periodista Román Losinsky que en los dos últimos años estuvo aislada hasta que comenzó un entrenamiento en Uvipa. Castillo militaba en el Partido Patria para Todos vía El Nacional. La ONG, una ventana a la libertad, denunció que en el primer semestre de 2019 al menos 149 reclusos murieron en calabozos policiales de 15 estados, más los 29 fallecidos en la masacre de Acarihuac en el estado portuguesa, vía Efecto Cocuyo. Somos Infopública B en todas las redes sociales. Nuestra página web es servicio de información pública.com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina